Estaremos presentando no solamente a toda la estructura, sino también a todos los asesores que van a estarme acompañando durante los próximos tres años. Oiga, lo que planteó hoy en la mañana, en la conferencia de hoy, de que va a desarticular a los cárteles de la delincuencia, ya causó mucho revuelo, pero hay también mucho escepticismo. ¿Usted está confiada en esos 18 meses de realmente empezar a limpiar todo? Estoy confiada. El trabajo, la disciplina, la inteligencia va a sacarnos adelante. Yo soy una mujer de resultados, soy una mujer que viene aquí a trabajar, soy además de territorio. A mí no me van a ver en un escritorio, soy una mujer que desde hace muchos años siempre anda en territorio, soy una mujer de lucha, soy una mujer guerrera y soy una mujer que ante la adversidad se hace más grande. Ante los problemas, como son la inseguridad, salen todavía con mucho más fuerza. Entonces, aquí vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que la Alcaldía de Cuauhtémoc sea la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Y no es capricho, es sencillamente porque el corazón de la Ciudad de México, en donde vienen y nos visitan más de 6 millones de personas diarias, debe ser una alcaldía segura, bonita, limpia y que genere bienestar y seguridad para todos. Alcaldesa, ¿ha pensado en tener algún día a la semana para atender a la ciudadanía, puertas abiertas, algo así? Mi forma de gobierno será la siguiente, a partir del 2 de octubre, válgase la redundancia, a partir de las 5.30 de la mañana vamos a salir a recorrer una colonia distinta todos los días, de 5.30 a 10 de la mañana voy a salir a recorrer una colonia, la gente puede salir, decirme cuáles son sus necesidades, pero aquí yo estoy muy acostumbrada a que no me digan qué tengo que hacer, sino yo hacer las cosas porque para eso nos pagan y para eso nos contratan. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer una colonia distinta diaria y en los primeros 100 días se tienen que ver los resultados, tiene que haber un resultado importante, ¿por qué? Porque ya se habrán recorrido tres veces la misma colonia, son 33 colonias. ¿Y al interior de la alcaldía va a limpiar todas las mafias que hay adentro? Ya, ya llevo una buena parte, llevo una buena parte, quiero comentarles que ha sido un poco laborioso, un poco complejo, sin embargo ya he sacado a la mayoría de la gente que ha estado por muchos años y que muchos de ellos han venido haciendo las cosas de forma errónea. Entonces, va a entrar una nueva estructura y quiero dejarles muy claro, si a la alcaldía le va bien es porque Sandra Cuevas lo hizo bien, si a la alcaldía le va mal es porque yo cometí algún error, entonces aquí no va a haber justificación de absolutamente nada porque el control de la alcaldía lo estoy teniendo yo. ¿Habrá auditorías, habrá investigaciones sobre determinadas gentes y detectan irregularidades? Si detectamos irregularidades, pues vamos a actuar en consecuencia, sin embargo no me puedo adelantar porque ahorita la transición solamente nos ha permitido tener mesas políticas, pero no hemos tenido información relevante, no hemos tenido números, eso será hasta el primero de octubre. ¿Precisamente cómo va la transición? ¿Ya les entregaron todo? No, 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 son puras mesas políticas, puro diálogo, puro recorrido, pero todavía no tenemos números, sin embargo, pues yo no me voy a quedar detenida en eso, la gente, es decir, la gente que contraté, los directores generales, ellos van a estar viendo números, van a estar recibiendo la información y yo tengo que estar necesariamente operando ya en las 33 colonias. De última parte, de mi parte, Claudia Sheinbaum dijo que ya no hay presupuesto para las alcaldías, sobre todo las opositoras, ¿cuál es su postura, alcaldesa? Mi postura es que yo sé trabajar con poco dinero, yo sé hacer mucho con poco dinero, pero también lo que voy a hacer es apostarle a la iniciativa privada, los empresarios quieren ver la alcaldía bien, los empresarios tienen aquí muchos negocios que debemos cuidar, que debemos proteger, entonces yo estoy segura que la jefa de gobierno, cuando vaya pasando el tiempo, los meses, vamos a poder cumplir los acuerdos que generamos en nuestra reunión. Esto es traer seguridad a la alcaldía, que nos permitan entrar para poder tener mesas de seguridad. Punto número dos, que a la gente de base no le falte su salario. Punto número tres, la reactivación de los 39 mercados públicos y su remodelación. Y punto número cuatro, voy a estar muy atenta de todos los establecimientos mercantiles y todas las obras que se construyan en vías primarias y dentro del territorio cautemo. Vamos a estar alertas. Y yo estoy segura que vamos a trabajar bien con la jefa de gobierno. Alcaldesa, todos los coches chocados que están alrededor de la alcaldía, ¿ha pensado quitarlos o reubicarlos? Porque la verdad sí dan mal el aspecto. Sí, 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 sí. O sea, la alcaldía es su casa. La alcaldía cautemo es su casa. Y cuando ustedes lleguen a su casa, deben encontrar una casa limpia, una casa ordenada, una casa segura y una casa donde te sientas amado y respetado. Eso es lo que van a encontrar ustedes en la alcaldía cautemo. Entonces, por supuesto que todo lo que yo vea que está mal, lo voy a mandar retirar. Si lo hice desde la asociación civil, desde la sociedad civil a través de Fundación Por un México Bonito, yo llevaba mi propia grúa y me llevaba todos los coches, imagínense ahora, me voy a quitar toda la basura, todo lo que no debe estar, no va a estar.